saludos nos encontramos en la comunidad de san jose de conuco en la residencia de quien ha sido el pionero del periodismo un hombre que ha engrandecido lo que es esta carrera como lo es santiago dice la tejada aquí estamos con nuestra compañera secretaria general de lo que es con la presidenta del colegio dominicano de periodistas seccionales hermanos mirabal mtv 33 santi josé obtiz a su lado está el periodista rubén darío está así que saludo para ella y en el medio está santiago dice la tejada aquí nosotros queremos verdaderamente venirle a felicitar a él como la semana del mes la semana del periodista y definitivamente que nosotros más que venir a traer un obsequio es traer el cariño que sentimos por él y sobre todo en agradecimiento de lo que ha sido su gran trayectoria y sus orientaciones a cada uno de nosotros que nos han conducido por el camino del bien el camino del éxito vamos a escuchar para tu mañana hm tv 33 y para el show de josé guillermo pues a la periodista janet gonzález que tiene algunas palabras alusivas para este encuentro bello buenas tardes gracias príncipes señores saludos que grato placer compartir aquí con félix marcelino ramos con elvis rosario con el príncipe josé guillermo disla con el sida ramos con santi josé ortiz con rubén darío que grato placer porque todos vinimos en un en el son de un mismo objetivo que fue venir a darle un abrazo sincero y a externarle nuestro cariño y agradecimiento a nuestro querido chavo esto por la celebración de la semana del periodista que hemos iniciado desde este lunes hasta el próximo viernes 13 de este mes de abril para lo que es el colegio dominicano de periodistas excepcional hermanas mirabal es de grato orgullo y es de grato placer y nos honra venir hasta la casa de santiago disla ya lo expresaba josé guillermo disla un pionero de la comunicación en nuestra provincia y su trayectoria su afán su empeño su amor su ayuda en determinado momento a cada uno de nosotros lo que estamos aquí dice mucho y determinó muchas cosas yo quiero agradecer sobremanera a cada uno de los muchachos que están aquí que forman parte del colegio de periodistas que ya hice mención de sus nombres quiero agradecer a la provincia hermanas mirabal quiero agradecer a hmtv canal 33 que también está con nosotros compartiendo este momento grato este momento de placer este momento inolvidable porque justamente quisimos identificar ese momento hacer las cosas cuando las sentimos y en vida no en un momento cuando ya no hay un respiro de vida ahora hay un respiro de vida ahora está chavo aquí con nosotros ahora lo disfrutamos así como él está y queremos que usted sepa chavo que todas estas personas que estamos aquí y todos los comunicadores de la provincia hermanas mirabal están pendientes a su salud están pendientes a su vida le externan un abrazo y nuestro cariño a través de cada uno de nosotros aquí presente y no solamente por el día del periodista sino por esta fecha importante de abril que se aproxima yo quiero en nombre de todos los que estamos aquí en nombre de todos los que estamos aquí hmtv jose guillier rodista pelito elvis el ciudad sándwich vendario que le externemos un fuerte abrazo a chavo en este momento bien señores claro justamente yo voy a pasar el micrófono a los demás compañeros porque sé que cada uno de los que estamos aquí tiene algo que decir porque es un momento que uno lo siente aquí y así en un estilo de vida nosotros quisimos iniciar esta semana del periodista yo voy a pasar el micrófono a chavo o a él gracias janet como decía en la presentación aquí estamos los amigos de la comunicación de santiago disla en su residencia dándole un abrazo sincero manifestándole ese cariño que nos une a su persona y al legado que ha dejado en la comunicación en el contexto de la semana del periodista y por supuesto valorando el ser humano ahora en la vida felicitarles es como decirles aquí estamos pero más que felicitarles es un acompañamiento a ese trabajo y a esa trayectoria y al mismo tiempo al pedirle a dios que le fortalezca con su salud y que le le dé muchos años más de vida para nosotros poder seguir disfrutándolo y compartiendo con él así así es que a todos los que nos siguen aquí estamos dándole ese abrazo de corazón a nuestro querido santiago disla bien 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 buenas tardes para mí chavo es como una figura paterna un día más dominicano y la lucha que placer él está aquí compartiendo con usted y con nuestro compañero y verlo de esta manera sea estable y con una buena salud decirle que siempre lo recordamos y y como le dije para mí usted como una figura paterna gracias chavo bien bien sí buenas tardes para mí es un placer acompañar a todos ustedes y venir aquí a la residencia de nuestro querido santiago habla de santiago habla de un ícono de lo que es la crónica deportiva en esta provincia pilar en ese ámbito nosotros nos sentimos más que contentos siendo parte nosotros del colegio dominicano de venir en esta ocasión hacia a su residencia y esternarle un fuerte abrazo y nuestro más sincero apoyo a chavo santiago que decide este señor fue que me dio el espacio para yo grabar la deportiva yo le grababa las imágenes del programa deportivo a todo color pero tuvimos mucho tiempo ahí que tiempo como 25 años en el programa si yo le grababa las imágenes la pasaron el programa verdad lamentablemente no te programa pero si está aquí y yo sigo grabando todas las actividades deportivas que se que se dan en la provincia y usamos el medio y mi feo para para transmitir todos los eventos deportivos gracias a él yo soy lo que soy porque si yo no estaba ahí y él me dio la oportunidad vamos a ver si tú haces cambio ahora con Felito por favor si claro que tiene algunas palabras también que no podemos desperdiciar esta buena oportunidad en esta transmisión también por Facebook y por Elvin Rosario adelante Felito lo primero es agradecer a Dios sobre todas las cosas por este momento tan especial que nos da en este en este día gracias señor por permitir de que nosotros podamos compartir con una persona maravillosa una persona que realmente lo ha entregado todo a esta provincia hermanas Mirabal al país nuestro revolucionario como nosotros le decimos y así lo decía Sandy un día más y la lucha continúa y nosotros entendemos de que Dios le va a dar la oportunidad a nuestro querido Santiago para que siga luchando para que siga fortaleciendo su vida para que siga compartiendo con sus familiares que siga compartiendo con toda la gente que le quiere así como nosotros venimos a demostrarle nuestro cariño nuestro respeto pero sobre todo el legado que Santiago ha dejado para cada uno de nosotros tenemos que decirle gracias gracias bien vamos a escuchar ahora las palabras esperadas porque yo quiero estar ausente de los medios de comunicación pero tengo una oportunidad de ponerle contacto con toda la gente de HMTV 33 y con la gente del mundo directo y en vivo Santiago dice la tejada un aplauso para ti la palabra me complace muchísimo que todos ustedes anden por aquí actividades que se han desarrollado durante todo este tiempo yo sinceramente hasta ahora puntualmente la única salida que yo hago es salir de aquí al local del club 27 de San Pedro pero sinceramente no se me olvidan ninguno de ustedes de todos los que luchamos en compañía de varios locutores y dirigentes deportivos en las actividades deportivas en principalmente en la provincia de Mara Mirabal que tiene su origen esa periodista porque nosotros viajábamos mucho a las comunidades que se realizaban en Mejor de Agua y en Tenares no hay quien diga si fuera casi todos los que trabajaba allá quiero también que ustedes conozcan esa es una de las hijas mías ella es ella es está trabajando en salud pública como ejecutivo ella se llama bonita hola 갑itat hola 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 esto eramir de Bolívar, que fue dirigida en un equipo por Luisín Mejía y otros grandes dirigentes de este país. Bien. Entonces por aquí está también la que me ha acompañado todos los momentos difíciles en esta vida. Vaya, vaya. Qué bien. Y yo también a ella porque es una mujer que ha sufrido mucho. Las enfermedades la han llevado a una situación que casi no corresponde a su entusiasmo en toda la vida, en el trabajo, en las actividades y así sucesivamente. Pero es así todo lo que tenemos que pasar como personas en la sociedad. Ahora lo que se necesita. Yo lo que me venía doliendo, venía mirando y dije, pero yo no estaría en en el caso de trabajar en el país. Aquí, aquí. Que yo me preguntaba, ¿y dónde estará? Y más cuando José Guillermo de Isla estuvo en los Estados Unidos, que yo duré mucho tiempo sin verlo. Porque donde yo batallé más junto fue con José Guillermo y con Elvis Rosario de Ayunco. Y también aquí está el duro de allá también. ¡Ay! ¡Sandy José Ortiz! ¡Sandy José Ortiz! ¡HMTV! De todas maneras, yo me siento bien aquí esta tarde. Yo creo que voy a revivir un poco. ¡Bravo! ¡Anda, anda! ¡Qué bonito! Porque ella lo sabe que mis inquietudes son los periodistas y el sindicato y el colegio, todos los... No sé cómo estará el sindicato y cómo estará el colegio si efectivamente están haciendo un trabajo de organización. Y a sobreverme, a sobreverme. Así es que me siento por las nubes, está tarde, a verlo a todos ustedes de aquí. Y ojalá de aquí surjan nuevamente lineamientos y actividades para que se desarrolla el sindicato y también se desarrolla el colegio de periodistas. Y en esta provincia nos consolide, o se consolide la prensa. Tanto escrita, radial, como televisiva. Con mi equipo. Con las redes, ¿no? Sí, con las redes también. Bien. Así es que me siento muy bien. Yo creo que voy a revivir bastante. Bueno. ¿Qué ha significado, doña Tibes, Santiago, dísela para usted? ¿Cómo usted valora a ese hombre, a ese esposo? Ay, ay, ay. Lo mejor que me ha podido pasar a mí en la vida es estar al lado de él. Ay, 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 ay. No tengo casi ni palabras con qué decirle. Porque Santiago ha sido un buen esposo. Es magnífico, magnífico. Un buen padre. Fue un buen hijo. Y todo. Un buen amigo para sus amigos. Ay, ay, ay. Vamos a dar un aplauso a ella. Son tantas palabras que yo quisiera expresar sobre mi padre. Que no me caben. Papi ha sido más que un ejemplo de la comunidad, de la provincia, de nuestra región y de nuestro país. Que no me caben palabras para expresar la verdadera, ¿cómo decís? Felicidad, entusiasmo, ¿verdad? Sí. Realmente yo me siento sumamente orgullosa de tener un padre y una madre como ellos. Papi estoy siendo un hombre de valores innumerables. Tanto como lo fue, es combatiente de la guerra, es guatiarrana, fundador de tantas cosas en nuestra provincia y en el país. Tanto en lo deportivo, en lo cultural, en todo lo que pueda decir desarrollo en nuestra provincia. Papi siempre estuvo involucrado. Y formando tantos grupos y tantas asociaciones, uniones deportivas. Son tantas cosas que no me caben. A dar un aplauso a ella. Bien, bien. Bueno, señores, la verdad que ha sido una tarde emocionante este encuentro, como decía su hija, un hombre patria, porque Santiago luchó por la revolución del 65 por un mejor país. Santiago también ha sido el fundador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Bueno, una vida tan meritoria, acrodeza, también formada por Santiago Dísela. La unión deportiva de la provincia de Salcedo, también fundada por Santiago Dísela. Es inmortal del deporte nordestano. Es un prestigio, verdad, que nosotros hayamos poder iniciar esta Semana del Periodista haciendo honor a quien honor merece, justicia, porque definitivamente hablar de Santiago es hablar de la humildad, hablar del padre, hablar del amigo, del periodista, del deportista. Así que yo quiero agradecer, en nombre de tu mañana, el show de José Guillermo Díza, pero sobre todo del Colegio Dominicano de Periodistas. Agradecer al oficial que nos ha estado auxiliando ahí, el maestro Elvis Rosario, transmitiendo en vivo para su página web. El polifacético Felito Ramos, que es el fotógrafo, camarógrafo. Un ejemplo, ya lo expresaba su hija como padre. Quiero destacar a Leica, aunque no está aquí, pero sabe que estamos aquí también. Y bueno, ya lo expresaba su esposa. Yo quiero pedir en este momento, y es el momento oportuno porque la vida se conforma de pequeños espacios y no sabemos cuándo uno puede terminar y cuándo otro puede empezar. Yo quiero pedirle a Dios en este momento por la salud de Chavo. En nombre del Colegio de Periodistas, en nombre del sindicato y en nombre de todos los que estamos aquí presentes, en nombre de Tu Mejor Mañana, de su público, en nombre de todos los espacios, el show de José Guillermo Díza, pedir salud por Chavo. Pedir salud por todo lo que estamos aquí, por su familia. Pedir salud por nuestra provincia, hermanas Mirabal. Y pedir sobre todo que Dios derrame mucha paz en cada uno de nosotros. que Dios nos dé la oportunidad de este y otros momentos poder venir hasta aquí, ahora que Chavo está con nosotros. Y que estamos todos en este momento y en cada uno de otros momentos que puedan presentarse. Yo te quiero pedir, Señor, que Tú derrame estas bendiciones sobre nosotros. Que Tú, cada día más, pues cuide de nosotros y nos permita tener un corazón humilde, sincero y sobre todo grande, imitando tu ejemplo, tu bondad y tu amor. Así te lo pedimos en este momento, en el inicio de esta semana por El Periodista, en el nombre de Tu Hijo Jesús, que es Dios, vive y reina y está con cada uno de nosotros y es Señor de señores. Así te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así también yo paso este micrófono a Guillermo Vizna, para que con este momento grande de familia y de amor, pues despidamos este encuentro que hemos hecho aquí familiar en la casa de nuestro querido Santiago Vizzi. Bien, ha sido una transmisión directa y en vivo desde la comunidad de San José de Conuco, la residencia de nuestro admirable, consagrado periodista, deportista, gran ser humano. Podríamos decir muchas cosas. Muchas gracias para tu mañana y el show de José Guillermo. Bueno, así que buenas tardes. Bien, bien.